Vamos a Perú ahora que todavía no tienen presidente. Efectivamente, fíjense ustedes que lo que está pasando es una elección muy reñida en principio. Es un empate técnico, ¿no? Un poquito por arriba del 50% Keiko Fujimori. Y su rival a penitas por abajo. Tenemos un analista internacional que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa con estas elecciones tan reñidas. A ver. A ver si lo tenemos en línea. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Carlos Scafi. Federico, Roxana, buenos días desde Lima. Buenas tardes a vos saludos. Perdón que no lo presenté, Carlos. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿cómo era esperable este cabeza a cabeza y este momento tan reñida? Porque la verdad, vemos las imágenes mientras compartimos la imagen de ustedes. Keiko Fujimori a penitas por arriba del 50% y su rival Castillo a penitas por abajo. ¿Qué se puede esperar de las próximas horas? Mira, Federico, Roxana, en este minuto lo que hay en Perú es un empate estadístico. Hay un empate técnico y era altamente esperable este resultado toda vez que el Perú en este minuto vive una polarización ideológica muy importante. Una polarización ideológica que quien gane esta reñida justa electoral deberá entender, comprender y lograr consenso finalmente para poder trabajar en favor de los más de 33 millones de peruanos. Vuelvo a decirte, en este minuto vemos críticamente y con mucha preocupación un país polarizado. Los resultados al 90.4% de las actas procesadas, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, nos entregan a Keiko Fujimori con un 50,3% versus que al profesor Pedro Castillo con un 49.6%. Para entender esto en votos, más o menos, se ve una diferencia de no más de 110.000 votos. Ahí no más está. Entonces, fíjense lo apretado que puede ser esto. Y aún, por cierto, faltan contabilizar el voto rural. El voto rural es un espacio, un bolsón de votos donde el profesor Castillo tiene muchas posibilidades. De hecho, ha sido el principal bastión, pero también, así como está pendiente el voto rural, está pendiente el voto en el extranjero donde la señora Keiko Fujimori ha arrasado en la mayoría de países donde los peruanos están presentes, entre ellos Argentina. A ver, esto seguramente se va a definir en pocas horas. Lo que quiero preguntarles es esto, ¿qué podemos esperar? Y si usted puede sintéticamente contarnos qué puede esperar Perú si gana uno y qué puede esperar si gana el otro. Mire, primero decirle, Federico, en la eventualidad que gana el profesor Pedro Castillo, él ha llegado con un discurso bastante radical, un discurso que, hay que decirlo, rompe el establishment, rompe, de hecho, de alguna forma, la línea económica que había tenido Perú durante los últimos 20 años. Toda vez que habla de una vertiente distributiva importante, habla además de limitar, por cierto, la presencia de capitales extranjeros y transnacionales en sectores estratégicos como rapinería, actividades extractivas propiamente tal, por ejemplo, la pesca, el tema de actividades vinculadas con transportes, con energía. Entonces, llega a ser muy sensible, pero además de eso, habla de la eliminación del fondo privado de pensiones, habla de la creación de un banco de trabajadores. Vuelvo a decirle, habla de una vertiente distributiva que claramente, sin duda, en el peruano más desatendido, en el peruano delante, en donde no llegaba el Estado, ha generado un impacto no menor. Pero como dicen en Perú, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, y él va a tener que acercarse, sin lugar a dudas, pues, porque va a ser presidente de todos los peruanos y va a tener que acercarse finalmente a buscar consenso. La clave, tanto para el profesor Pedro Castillo, para Keiko Fujimori, va a ser lograr un gobierno de unidad. Porque en ninguno de los casos, Federico, ya sea profesor Pedro Castillo o sea la candidata Keiko Fujimori, la gobernabilidad está asegurada. Y le decía esto porque en el Perú, la figura del presidente de la República sigue siendo bastante delicada, lo hemos visto, delicada institucionalmente, a eso me refiero, lo hemos visto en el último periodo, en el último quinquenio que está culminando, el 28 de julio, Perú tuvo cuatro presidentes de la República y esta figura se da básicamente porque el Congreso recurre a una figura que se llama la vacancia presidencial. Entonces, si es que no logra consensos, no logra gobernabilidad, el ruido político y esta inestabilidad política que sin duda va a terminar golpeando el inmejorable crecimiento económico que ha tenido Perú en los últimos años. Carlos, justamente quería apuntar a ese tema con la pregunta. De ganar Keiko o de ganar Castillo, ¿quién tiene más chance de manejarse de mejor manera con el Congreso a los efectos de la gobernabilidad? Porque una sociedad tan polarizada en cualquier momento puede estallar algo. ¿Quién tiene más chance de manejar la gobernabilidad con el Congreso en las condiciones que está actualmente? Mire, la verdad las cosas es que ninguno de los dos tiene mayoría, ninguno. Castillo tiene alrededor de 27 parlamentarios, la señora Fujimori tiene alrededor de 25 parlamentarios de un Congreso unicameral de 130. Este no es el Congreso con el que recibía Pedro Pablo Cuchingui, donde Keiko Fujimori tuvo en su minuto 75 curules. Por lo tanto, le decía, la gobernabilidad va a ser absolutamente clave y lo que significa establecer consenso. Además, hay que decirlo, en este caso este Congreso tiene 122 parlamentarios que por primera vez van a desarrollar actividad legislativa. Entonces, prever eso en este minuto, salvo los consensos que puedan existir dentro del propio Parlamento en este minuto, es bastante complejo poder vaticinar. Pero lo que yo sí le digo es que con mucha seguridad que la gobernabilidad y el ruido político van a ser la constante durante estos últimos cinco años. Cinco años en los que además Perú recibe su bicentenario. Carlos Skaffi, gracias por su tiempo, ha sido muy generoso. Encantado, un placer, mucho gusto. Hasta luego. Bueno, 10 minutos para las 9 de la mañana, hacemos una pausa. ¿Qué parece a vos? Vamos. Vamos a ella entonces, tenemos más, ya venimos.